Hola, muy buenas, venimos de dar un paseo en familia, en bicicleta. Este es Fran y Fernando. Fran tiene síndrome de Hunter. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Cura para Hunter, cura para Fran. El síndrome de Hunter es una enfermedad degenerativa que en el momento no tiene cura. La esperanza de todas las familias está puesta en la investigación en terapia génica. Estamos intentando avanzar lo máximo posible en este campo. Para conseguirlo, tu colaboración y tu ayuda es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias.